Muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en esta noche de lunes como cada noche ante la presencia de Jesús le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad. Nos unimos en oración por la salud intenciones de Sandra Zapata y toda su familia por su hijo Brian y toda su familia por el alma de Darío Gómez la fortaleza de toda su familia por Sonia Marlenco Lamar por la salud de doña Valentina Terán Vicenta Terán por el alma de Miriam Valde Benito por la fortaleza de su esposo Ramiro Flores por sus hijos Alejandro Andrea Carolina por Sonia Marlenco Lamar por Angélica Alvarado por todos los enfermos por los que sufren los entregamos a ti Jesús y también de manera especial sigamos rezando por la iglesia de Nicaragua que está siendo cruelmente perseguida por este presidente dictador Daniel Ortega. Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en un momento de silencio pidamos le perdón a Dios por nuestros pecados hagamos examen de conciencia Oramos también por María Inés por Nati Rodríguez por Blanca Nelly Angélica Alvarado Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor Jesús por los méritos de tu cruz y por la gloria de tu santa resurrección dígnate cuidar nuestras vidas nuestros hogares te pedimos que imitación suya aprendamos abandonarnos confiadamente a la voluntad divina afrontando con par las diferentes pruebas de esta vida buscando identificarnos contigo Cristo amén Les invito a que hagamos oración con el salmo 85 Oramos también por Jiménez Úñiga y toda su familia Por la flaca Giraldo y toda su familia Tú Señor eres clemente y rico en misericordia Inclina tu oído Señor escúchame que soy un pobre desamparado Protege mi vida que soy un fiel tuyo Salva tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti Porque tú Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invoca Señor escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses Señor Ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravilla Tú eres el único Dios Enséñame Señor tus caminos para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu gran piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú Señor Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera rico en piedad y leal Mírame ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclavo Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se avergüence Porque tú Señor me ayudas y consuelas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú Señor eres clemente y rico en misericordia Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de lunes Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros para que velando y durmiendo vivamos junto a él Palabra de Dios y alabamos Señor Bien queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor Queremos en esta noche unirnos con el dolor de nuestro hermano país Nicaragua Por todos los católicos cristianos que son perseguidos por este gobierno dictador Para aquellos que no saben, en la diócesis de Matamba, Nicaragua Se repite algo parecido a lo que vivió Monseñor Oscar Arnulfo Romero En San Salvador La persecución La dictadura contra las radios, televisión católica Sacerdotes hostigados, llevados a la cárcel Que el Señor nos dé la valentía de defender el Evangelio desde la paz de Cristo Que el Señor cada noche nos bendiga, nos fortalezca en cada momento En cada momento difícil de la vida En la enfermedad, en el sufrimiento En la traición En los momentos de prueba En aquellos momentos que no nos sintamos comprendidos Recordemos que Cristo está allí para fortalecernos Entrégale hoy tu vida, tu familia, tus problemas Pídele al Señor que aumente tu fe Y que te mantenga firme en la fe, la esperanza y la caridad A Cristo sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Oramos también por Angie Daniela y toda su familia Por Leslie Araya Ortiz Por Isabel Ledesma En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo e irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones Y gloria a tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Oremos Hagamos oración los unos por los otros Oro también por Doña Nieves Rosana y toda su familia Por Sandra Zapata y toda su familia Concede Señor a nuestros cuerpos fatigados El descanso necesario Y haz que nacimiento del reino Que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy Crezca y germina para la cosecha de la vida eterna Amén Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos consagramos a María Santísima diciendo Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía Morir sin tu santa bendición Amén Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho Y agradece sus oraciones y apoyo incondicional Encomendamos al Ángel de la Guarda Las vísperas de San Lorenzo mañana Donde queremos rezar por todos los diáconos Por todos los servidores Ángel de la Guarda, mi dulce compañía No nos desampares ni de noche ni de día Hasta que nos pongas en paz y alegría Con todos los santos ¡Gracias!